¿Es cierto que Rodrigo Prieto convenció a Greta Gerwig de incluir el rosa mexicano en Barbie? Pues sí. Sí y no. Así le dije, oye, tenemos que incluir este color rosa. O sea, tenemos una gama infinita de rosas en la película. Tiene que estar el rosa mexicano. Hola amigos de GQ, soy Rodrigo Prieto y voy a entrar de incógnito al internet. Esto es Realmente Yo. Primero vamos a crear unas cuentas. ¿Cómo hace Rodrigo Prieto para acercar al espectador a la perspectiva de los personajes de una película? Eso creo que es la parte más importante de mi trabajo. ¿Cómo poner al espectador desde la perspectiva que los personajes están experimentando esta historia? ¿Qué sienten? Trato de colorar, digamos, o darle una coloratura a los momentos dramáticos de una historia. Que te hagan sentir una sensación como espectador. ¿Es cierto que Rodrigo Prieto convenció a Greta Gerwig de incluir el rosa mexicano en Barbie? Pues sí. Sí y no. Así le dije, oye, tenemos que incluir este color rosa. O sea, tenemos una gama infinita de rosas en la película. Tiene que estar el rosa mexicano. Y entonces ellas no ubicaban que era el rosa mexicano. Y entonces saqué ejemplos en internet. Y entonces el diseño de la producción, Sarah Greenwood, me dijo, ah, pues sí lo tenemos. Entonces de alguna forma sí lo hablamos. Y está en la película. Pero no fue que lo agregaron más lo que ya estaba pensado. Pero pues sí ahí está presente el rosa mexicano. ¿Cómo elegir entre luz natural o artificial? La iluminación tiene muchos objetivos. Uno es, el principal, es la creación de atmósfera, sensaciones. Y lo segundo es continuidad. El cine se hace en momentos, toma mucho tiempo hacer una escena. La luz cambia en la vida. Como sabemos, el sol se mueve. Tenemos que crear la ilusión de continuidad. Entonces se utiliza iluminación artificial para eso. Por ejemplo, en este caso, Killers of the Flower Moon, que sientas que estás en Oklahoma y que es la luz del foco o la luz del sol que entra por la ventana. Pero pues está creado, es artificial. Es algo que me gusta utilizar. O por lo menos, inspirarme en la luz natural. ¿Cuál ha sido el reto más difícil de Rodrigo Prieto en la filmación de una película? En toda filmación hay retos. Pero recuerdo, por ejemplo, en el Irlandés hubo un momento donde hubo una tormenta de nieve muy, muy intensa. Estábamos filmando en una corte. Estábamos como en un quinto o sexto piso, en un lugar muy alto, y tenía yo unas grúas. Entonces era tal la tormenta que no podíamos subir las grúas. O sea, no había la oportunidad de iluminar las ventanas. Y entonces cambié la idea de la luz en la escena y dije, bueno, convirtámosla en una escena de anochecer. Entonces fue mejor incluso. Entonces muchas veces esos retos te obligan a encontrar soluciones que a veces resultan mejor, como esa infinidad de anécdotas. Pero bueno, ese es un ejemplo. ¿Cómo ha sido el proceso de incorporación de nuevas tecnologías en tu trabajo? Pues es constante. El trabajo de fotografía está íntimamente relacionado a la tecnología. Yo no soy sinceramente una persona muy tecnológica. Todo el tiempo estoy tratando de renovarme a mí mismo y de aprender siempre y de aplicar nuevas tecnologías. Incluso en películas como Los asesinos de la luna, donde es de época, obviamente, ocurren los 20s. Sí, apliqué tecnologías de iluminación robótica o LED o drones o todo tipo de cosas. Cámaras de cine, cámaras digitales. Una combinación de tecnologías viejas, tecnologías nuevas para lograr lo que está en pantalla. ¿Un momento memorable entre Rodrigo Prieto y Martin Scorsese? Pues sí, muchos momentos memorables. Uno que recuerdo con afecto, una toma de fotografías que compartimos. Los dos salíamos en una fotografía para la portada de una revista. La revista Time, que fue así de entrada. Eso ya era espectacular. ¿Por qué Rodrigo Prieto usa hasta tres cámaras simultáneamente para grabar una escena? Hay veces y hay escenas donde filmamos a dos o tres cámaras. Y con Scorsese eso ocurre mucho. Filmamos, de hecho, muchos de los diálogos de los actores simultáneamente con dos cámaras, una en cada actor. Y es un reto muy grande. O sea, para iluminar no es nada fácil. ¿Cuál es la anécdota que la gente no sabe sobre la filmación de Amores Perros? Cuando filmamos el accidente, el choque, en este caso filmamos con nueve cámaras para capturar de varios ángulos distintos el momento del choque, que solamente teníamos una oportunidad de hacerlo. Pero una de ellas estaba en un bote de basura. En esos momentos era negativo de cine, no eran cámaras digitales. Entonces, para ver por el cuadro tenía yo que meterme al bote. Pero había tanto ocurriendo que la gente estaba, siempre bloqueaba el encuadre y pensaba en que era un bote de basura. O sea, nadie se preocupaba por no obstruir. Y el tiempo estaba pasando y se estaba empezando a oscurecer y yo estaba un poco estresado. Y bueno, llegó un momento en que exploté de una forma espectacular, según me dicen. Y grité como loco que salí en el cuadro. Dije varias palabras altisonantes para que se quitara la gente de cuadro. Que de pronto no haya nadie en el cuadro. Y bueno, ya me tranquilicé. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, esa sería una anécdota de Amores Perros. ¿Cómo elige Rodrigo el formato de una película y por qué a veces los combina como en Babel? Y es cierto que hay, de hecho, varias películas donde he hecho esta combinación de formatos o de texturas. Y a veces incluso cambiando el encuadre. Si son historias que ocurren como en distintos lugares o distintos personajes, trato de darle una personalidad a cada historia o a cada personaje. Entonces, en fin, cada película tiene lo suyo. Y me gusta jugar con eso, con cosas que no se da uno mucho cuenta como espectador. Pero que hay algo ahí que cambia con cada personaje o con cada historia. ¿A qué se refiere Rodrigo Prieto con hacer cinematografía subjetiva? Estoy pensando en Los vecinos de la luna. Hay un momento en la película donde hay un incendio intencional. Pero ese fuego visualmente lo representamos como un poco exagerado. Como casi un infierno. Que llega a uno de los personajes, que es Ernest Burkhardt, que está actuado por Leonardo DiCaprio. Él está en otro lugar totalmente diferente. Está lejos. Está en el pueblo. No está cerca de este rancho. Sin embargo, trajimos la iluminación tipo fuego a las escenas de él en ese momento. También, incluso adentro de una habitación. Y es subjetivo. Él se siente en un momento de conflicto tan grande que es como si el infierno mismo estuviera ahí presente en él. Esto es lo que es cinematografía subjetiva. ¿Qué hace Rodrigo Prieto una vez que lee el guión de la película que va a regresar? Bueno, pues yo lo primero que hago al leer un guión es que trato de leerlo como si fuera una novela. Trato de sentirlo. Para no crear una imagen en mi cabeza que quizá no sea lo que él o la directora quieran. Y el siguiente paso es entonces ya hablar con el director y entender cuál es la visión y escuchar. Una vez que ya he interpretado lo que el director me está comentando o pidiendo, entonces ya hago una segunda lectura donde ahora sí es como más enfocado a ver qué imágenes me salen. Y luego hago toda una investigación visual. Y entonces empiezo a buscar libros de fotografía, especialmente arte, lo que sea, donde puedan haber referencias visuales que pueda mostrarle al director. Y empieza la conversación ya más específica de cómo vamos a resolver cada escena visualmente. ¿Cuál fue la escena más difícil de filmar de la película Alexander de Oliver Stone? Una batalla que ocurre en la India. Hablando con Oliver Stone en la preparación, hablábamos del realismo que queríamos en las batallas y la intensidad que queríamos que el espectador sintiera de estar físicamente en una batalla en esa época. Y yo recuerdo que yo tenía ganas de hacer una exploración en infrarrojo, en negativo, de color, que es muy poco usual en esa época. Por supuesto, los productores y el estudio estaban muy en contra porque les parecía muy riesgoso. Pero yo quedé muy contento. O sea, cuando vi los dailies, recuerdo que fue un momento muy especial para mí. Y bueno, me parece un momento muy particular en esta película. ¿Qué ha sido para ti dirigir y fotografiar una obra tan icónica y relevante para México como Pedro Páramo? Pues sí, sí, sí ha sido tremendo. Apenas estoy terminando la edición y falta todo un proceso de efectos visuales y de sonido. Pero creo que el reto principal es que estás lidiando con una de las obras más trascendentales de la literatura universal. Por lo pronto, yo lo que me importa es que he puesto todo mi corazón en hacer esta película y ya lo demás dependerá de ustedes, los espectadores. ¿De dónde toma referencias o inspiración Rodrigo Prieto para plantear la imagen de una película? Pues de muchos lugares. O sea, la inspiración es la vida misma, ¿no? Tengo una colección de libros de fotógrafos, fotógrafas. Me pongo nada más a ver imágenes, imágenes. Y de pronto una imagen me dice... Me viene a la mente en Barbie, hay una escena cerca del final, un espacio como si fue una especie de cielo, por decirlo. Filmamos en Londres todos los interiores y había una exposición de Turner. Le tomé muchas fotos de varias pinturas. A la mujer Greta le gustó la idea. Creamos una animación que se proyectó en una pantalla gigantesca que era el fondo del set. Digo, sería difícil imaginar que eso fuera una referencia para Barbie, pero lo fue. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas. Quiero agradecer a GQ por acompañarme en Realmente Yo, que ha sido un viaje hermoso compartir. Y si quieren más contenido de este tipo, pues solamente tienen que hacer clic aquí arriba.